El genocidio de Israel contra 2,3 millones de personas palestinas en la asociada Franja de Gaza, la cárcel a cielo bien grande del mundo y los ataques cada vez más brutales de su ejército y colonos en Dichordania. Israel lleva 76 años intentando eliminar a la población indígena de Palestina. Sigue robando tierras, encarcelando y masacrando a todo un pueblo mientras el mundo observa. Pero aunque el colonialismo israelí intenta fragmentar a la ciudadanía palestina, esa permanece unida, resistiendo ante el horror. Hoy salimos a la calle como respuesta a la llamada urgente de la población palestina. Para detener esa atrocidad no es suficiente condenar desde la distancia. Es hora de actuar, de cortar la complicidad internacional de un régimen de apartheid y colonialismo. Los gobiernos y empresas que financian y apoyan a Israel deben rendir cuentas por tomar parte en este genocidio. No es un simple deber moral, es una obligación legal y humana. A pesar de la opresión, hemos construido un poder popular sin precedentes. Israel está más aislado que nunca a nivel diplomático, económico y cultural. Cada vez son más las instituciones, empresas, artistas, deportistas y universidades que deciden no ser cómplices de la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino. Cada día más voces se levantan, más corazones se solidarizan. Cada vez más ciudades, sindicatos, movimientos sociales y un largo etcétera de entidades están exigiendo justicia. Este poder, esta solidaridad está marcando la diferencia. No podemos parar, porque el pueblo palestino no puede vivir en paz mientras el asedio continúa. La desesperación no es una opción cuando aún queda tanto por hacer y lo que hacemos funciona. La frase, nunca más, convertida en lema tras los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y que conformó un sistema jurídico que ahora se derrumba, debe aplicarse ahora. Gaza es sólo el primer experimento de una era que si no la detenemos se presenta de una brutalidad sin límites. La lucha por los derechos palestinos está vinculada a las luchas globales por la justicia racial, de género, climática, económica y social. Si no conseguimos detener la barbarie, no sólo acabará con Palestina, sino que nos arrastrará al resto. Estos últimos meses se están escribiendo unas de las páginas más tristes de la historia de la humanidad. Cada acto de solidaridad cuenta. Debemos seguir interrumpiendo la complicidad, presionando a las empresas, a los gobiernos y a todas las instituciones que apoyan y sustentan este genocidio. Debemos canalizar nuestro dolor y nuestra rabia para construir más poder popular en todo el mundo y poner fin a la complicidad de Estados, corporaciones e instituciones con el régimen de opresión de Israel, acelerando la llegada del día en que todas las personas palestinas puedan vivir en libertad y dignidad en sus tierras, ejerciendo su derecho fundamental al retorno. De nuevo, pedimos al gobierno de España que lidere un alto en fuego inmediato y permanente para detener el genocidio. Ponga fin al comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, incluida tanto la venta como la compra y el tránsito. Exija responsabilidades a Israel por sus crímenes de lesa humanidad y apoye al mismo nivel que Sudáfrica la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio y que se sume a los esfuerzos que se están realizando desde el Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. Ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Manos fuera del Líbano y vamos a seguir escuchando manifiesto contra la atrocidad en el Líbano. Vengo de un país donde el sol nace entre montañas y se pone sobre el Mediterráneo. Es puro y cristalino, siempre en calma a pesar de las tempestades que nos aturen. Vengo de una tierra que, incluso con el corazón roto, recibe, acoge y abraza como lo hace la familia, sin importar el tiempo que lleves sin verla, sin importar de dónde vengas ni el motivo que te haya llevado a sus brazos. El país de donde vengo te enseña el significado de solidaridad, de convivencia, de generosidad, de hospitalidad, de resiliencia. Un país que te embriaga de ganas de vivir. Un país que ha sido sacudido, maltratado y destruido y que después de caer mil veces se ha levantado mi luna. Un país de años de historia, cuna de civilizaciones, de fértiles valles, de increíbles paisajes bañados por el río Litani y cubiertos de majestuosos cedros y olivos. Pero, sobre todo, es un país lleno de gente que lucha, agotada, pero con la mano tendida a quien lo necesita. Ana Minbeiru, la dama del mundo y capital del Líbano. Un país de 10.452 kilómetros cuadrados. ¡Ni uno menos! Ni uno menos a pesar de las intenciones de Israel, que lleva años intentando arrebatarnos nuestra tierra. En 1978 invadió por primera vez el sur del Líbano en la denominada Operación Litani. En junio de 1982 pusieron en marcha la Operación Paz en Galilea, realizando una invasión al norte del río Litani y ocupando Beirut durante 86 días, mismo año de la masacre del campo de refugiados de Sabra y Shatila, en la que Israel tuvo gran protagonismo y donde hubo cientos de palestinos y libaneses asesinados. Durante ese año acabaron con la vida de más de 20.000 personas. En 1993 fueron responsables de otro episodio sangriento en el Valle de Beca. En 1996 la Operación Uvas de la Ira en Beirut, tiro y sidó, de nuevo asesinando a civiles. En el año 2000 Israel se retiró del territorio invadido en el sur del Líbano, pero en 2006 volvería a atacar, asesinando a más de 1.000 civiles en 34 días. La explosión en el puerto de Beirut, en agosto de 2020, de la que también fue responsable, donde murieron 218 personas y más de 7.000 fueron heridas. Desde el 8 de octubre de 2023 hasta hoy, también ha atacado el sur del Líbano, arrojando fósforo blanco sobre la población. Otro crimen de guerra más a sus espaldas. En los últimos días, Israel ha seguido bombardeando y asesinado indiscriminadamente a la población libanesa. Solo en este mes, Israel ha acabado con la vida de aproximadamente 2.000 personas y obligado a 1.200.000 a desplazarse de sus hogares. Ha atacado Beirut, convirtiendo en escombros un barrio residencial. Ha arrojado su ira sobre un centro de salud y su personal sanitario en pleno centro de la capital. También un cementerio, porque ni siquiera deja el descanso a nuestros muertos. Ha vuelto a invadir el territorio soberano del Líbano, cometiendo los mismos crímenes de guerra, con las mismas excusas, premisas y maniobras que engaza, bajo el beneplácito de Estados Unidos y la mirada cómplice de la comunidad internacional. Porque no olvidemos que todos ellos son también responsables del colonialismo y del terrorismo del Estado genocida de Israel. ¡Manos fuera del Líbano! 10.452 kilómetros cuadrados, ni uno menos. ¡Viva Líbano! 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 Buenas. Desde el Comité de Sleviaria con los pueblos, interpueblos, queríamos agradecer a todas las organizaciones que han apoyado esta manifestación en defensa de todos los pueblos que luchan contra el terrorismo sionista y a continuación las vamos a nombrar a todas porque son importantes para que sigamos en la lucha contra el terrorismo sionista. Alouda, Amnistía Internacional, Anticapitalistas Cantabria, Asamblea Antifascista de Cantabria, Asamblea Asamblea Seministas Abiertas de Cantabria, Bar Bolero, Cantabria No Se Vende, Cantabria por el Sáhara, Cantabristas, Colectivo Julio Vázquez, Centro Sociales Mowgli, CGT, CNT-AIT de Santander, Comisión 8 de Marzo, Coordinadora Cántara en Defensa de las Pensiones Públicas, Ecologistas en Acción, FAPA, Izquierda Unida Cantabria, Laborágine, Las Cintas, Observatorio de la Violencia Obstétrica, Pájaro Observador, Partido Comunista de España, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Pasaje Seguro, Paz Santander, Plataforma Ciudadana contra la Exclusión Sanitaria, Podemos Cantabria, Radio Argallo, Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, Red de Mujeres EQUO, Rincón Cubano Cranma, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria, UGT y Verdes EQUO Cantabria. Viva Palestina Libre, viva Libano Libre y viva la resistencia a todos los pueblos patruchos contra el asesorismo. Las patruchas se nos olvidaba. Agradecerlas por su acompañamiento musical. ¡Vamos a anuncia! ¡Va tu lucha! 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 ¡Va tu ¡Gracias! 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 No es una guerra, es un genocidio. ¡Gracias!